hola bienvenidos a las figuras y hoy vamos a echar un vistazo a esta figura de transformers siege en reflector también conocido como refractor porque han perdido los derechos del nombre de deseo o por cualquier cosa que es uno de los personajes de j1 más emblemáticos aunque no en esta forma no en esta forma que le han dado le han dado una forma como de caza espacial así alargado rollo battle star galáctica o a lo mejor un caza coreliano de star wars o algo así no se no me termina de convencer pero bueno en lo que han decidido así que tampoco es ahí que si no están en la tierra sino que están en cibertron así que tienen unos modos más más acordes con la guerra y tal tiene aquí el arma en delante de escudo aquí tiene la carlinga el escudo detrás protegiéndolo haciéndole como de alerón y aquí la parte está haciendo como de de vernier y esto obviamente son los brazos y aquí abajo tiene una un pie de apoyo en fin no es muy espectacular pero bueno tampoco está mal quiero decir simplemente que no pega mucho con lo que es el personaje no pero bueno lo que es el personaje si recordáis pues tampoco en una cámara de en una cámara de mano de kodak de estas de fotos de carrete así que tampoco no en fin el tema accesorios viene con el escudo no veis aquí ahí y el arma que parece pues una como una tommy gun no cuando la lleva en modo robot y si dejamos sin los accesorios al modo nave pues queda como un poco un poco peor incluso pero sigue dando el mismo pego o sea sigue siendo igual de culo y de extraño como una nave espacial pero bueno ya parece como que está menos pensada para la guerra y que es más a lo mejor un pues una nave de reparaciones o algo así no es diferente pero en fin vamos a echar un vistazo a la transformación es súper simple vale voy a intentar mantenerlo en el foco porque ya sabéis que con las luces y los brillos y tal los focos esto se sube esto se separa se guarda para atrás esto esto obviamente van a ser las piernas los brazos los traemos a los lados damos la vuelta a todo esto y sacamos las manos la cabeza yo le doy la vuelta para que no se vea estando así pero no hace falta y colocamos esto aquí y ya tenemos a reflector si visteis igual o os gusta aquella época sabréis que reflector pues era eran tres tres robots iguales que se combinaban en una en una cámara y en la ficción alguna vez les han dado nombres a secundarios a los otros dos o a los otros dos componentes los componentes individuales en plan spyglass y no sé qué más pero bueno lo que sería reflector sería el conjunto de todos ellos aunque también en otras versiones pues parece más bien que reflector es el el robot principal y que los otros son como drones que él puede como controlar no como los como los insectos estos de escépticos que también tenían como drones no exactamente igual pero algo parecido depende del canon y de tal y de cual pero bueno no sé por qué se estoy explicando esto pues no tiene nada que ver con la figura vamos a echar un vistazo a los detalles ahí podemos ver no tengo el microfoco no sé qué ha sido de él con todo lo del verano y tal está todo esto un poco un poco descontrolado pero un poco descontrolado pero un poco descontrolado pero un poco descontrolado pero ya lo veo vamos a ponerlo porque ayuda a que no haya sombras y luces a ver ahí podemos ver la cara está bastante bien tiene sus detalles no estos de sitch estas líneas de paneles y todo esto pero está bastante bien está bastante bien conseguido el parecido vamos el pecho con la parte verde y esto típico no de reflector esto si tuviéramos más de uno pues esta parte se la podríamos quitar y ponerla detrás aquí y ya tendríamos pues los los drones no si tuviéramos tres pues daría más el pego símbolo de escéptico la cabeza gira y por la transformación puede subir y bajar un poco por lo cual tiene un poco de expresividad aquí tenemos el giro completo y sube hasta aquí por aquí tenemos giro aquí y doble articulación aquí que va hasta arriba aunque es más por una transformación que tiene luego pero ahí está esto puede ir un poco hacia atrás si queremos pero es por la transformación también aquí no es la cintura si le quitamos esto de aquí pues gira 360 grados y bandan completo tiene estas universales aquí ya no usan bolas gracias al señor bandan completo esto fue un monte completo 90 grados de rodilla aquí giro y este corto aquí en el talón tan chulo no aquí podemos ver un poco más de los detalles estos de paneles que van por todo el robot aquí tenemos una pintura un poco más clara pintura roja pintura en general lo que es la deco está muy bien quizás el color púrpura es un poco claro pero está como muy bien conseguido harbro normalmente va a los colores del anime no perdón el harbro normalmente va a los colores de los juguetes antiguos pero también hay veces que va a los colores del anime depende y takara normalmente lo repintaba para que fueran más como en el anime pero como ya es todo unificado pues ahora hay veces que salen como con la deco más icónica primero y luego a lo mejor sale un re deco bueno y en general vamos a ver las los accesorios en general está bastante chulo es una figura bastante simple pero también hay que tener en cuenta que es un un deluxe no que tampoco si es pequeño para ser un deluxe pero bueno el modo vehículo ya digo quizá lo peor este se puede poner de varias maneras podemos ponerlo así para que sea como un escudo de riot también podríamos ponerlo con esta otra que tiene aquí en el brazo este es el gimmick de siege que tienen varios ports a mi me gusta ponerlo aquí que parece un poco zaku pero bueno eso para mí el gimmick de siege este no que tienen puertos por aquí para colocar explosiones y un montón de puertos por todas partes para poner por aquí por aquí por aquí para poner accesorios vamos a poner esto aquí en el centro y eso básicamente es reflector mientras 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 solo tengamos uno si tuviéramos tres podríamos hacer un modo secreto que tiene que vendría a ser muy sencilla la transformación vendría a ser cabeza dentro esto fuera puños dentro esto tenemos que colocarlo así un poco extraño pero y hacer que las piernas entren dentro de las piernas entren los brazos hay que quitar esto primero espera que algo va mal así hay que girar esto y poner las piernas del revés para que esto quede hacia afuera vale y poner esto aquí queda un poco raro pero luego se ajusta una vez que lo has metido se ajusta así y hacer esta especie de cubo de reflector veis que quedan por aquí y si tuviéramos tres por una gracia del señor podríamos conectarlos así con estos puertos de aquí de los lados así y así con una de estas las he puesto aquí y estas en principio no se utilizarían en esta configuración en esta configuración tendríamos que coger los tres escudos y unirlos por eso tiene esta forma tan rara el escudo más que nada para esta para este modo como secreto bueno que no es secreto porque viene en la caja pero que no tampoco te dice tampoco te dice en el manual nada van a sacar una edición especial con los colores del juguete de de micro más de micro manera o de micro change bueno del que fuera spike change o el que fuera y le van a le van a dar le van a dar otro aspecto se ve que uno era rojo otro era azul y tal y ese va a venir pues con los extras para hacer la cámara por aquí este no lo trae este es más un easter egg por decirlo así es un modo oficial porque existe pero que no es una cosa tampoco sabéis estos se unen por aquí por eso tenían esta forma tan rara las pistolas también y a este lo pondríamos aquí esto sería como el trípode esto sería la lente tenemos que usar estas patillas de arriba y meterlas aquí en esta parte del pecho y a mí me gusta este que sobra a mí me gusta ponerlo aquí como si fuera el botón de la cámara ahí lo podemos ver un poco mejor y este sería reflector en su modo cámara con tres unidades por detrás no da mucho el pego se podría subir esto así para que pareciera el flash de la cámara aunque no está un poco muy allá o subir esto así para que parezca el flash da más al pego pero tampoco mucho podemos ver la unión de los tres escudos y este era como su modo G1 es un modo clásico que lo cogía por ejemplo Skywarp o quien fuera y se ponía a hacer fotos con él para escanear a los autobots o lo que fuera en fin espero que os haya molado esta review de Shirt Receptor 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 joder el refractor también conocido como reflector muy icónico ¿no? este Soundwave y tal todos estos que se convirtieron en cosillas de andar por casa eran muy icónicos porque le daban como un saborcillo muy único al G1 y nada más un abrazo para todos si os ha molado decídmelo en los comentarios os dejaré por ahí algún enlace si lo encuentro en alguna tienda para que no lo tengáis que buscar vosotros y poco más si queréis ver más Transformers decídmelo porque siempre hay alguna interesante un beso y hasta luego